Nevado del Ruiz emite humo y cenizas de su cráter. Actualidad y noticias del mundo. Múltiples reportes provenientes desde Manizales y otros municipios aledaños al Nevado del Ruiz indican que se registra una columna de humo desde el cráter Arenas, que indicaría una nueva emisión del volcán. En los últimos días, se ha registrado un aumento marcado de la intensidad sísmica en el Nevado del Ruiz, la cual ha hecho que el Servicio Geológico Colombiano mantenga un nivel de alerta 3 en el volcán y su área de impacto. El Observatorio Sismológico y Vulcanológico de Manizales mantiene su observación sobre los cráteres del Nevado, pero indicó que la emisión de humo y cenizas se debe a la mezcla de gases y vapores en el interior de los cráteres. La vigilancia busca detectar si en algún punto la presión dentro del volcán aumenta hasta generar un riesgo de explosión o una luz, y poder así alertar a tiempo a los habitantes del área aledaña. Cabe anotar que el Nevado del Ruiz ha tenido actividades de emisión de cenizas y humo en las últimas semanas, las cuales han afectado las operaciones aéreas en el eje cafetero y ameritan una vigilancia extrema para evitar que se presenten los aludes del 13 de noviembre de 1985 que provocaron la destrucción del municipio de Armero. La directora del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizales, Gloria Patricia Cortés, desmintió la información generada en esta capital que advertía sobre el cambio en el nivel de alerta en el volcán Nevado del Ruiz. Cortés aclaró que la actividad volcánica en el Ruiz es normal y se mantiene en nivel 3 o amarillo. En el boletín dado a conocer el pasado martes por la entidad, lo que se consignó fue la ocurrencia de un evento sísmico registrado a las 3 de la madrugada de ese mismo día, pero el grado de alerta no ha sufrido ninguna alteración. Actualidad y noticias del mundo.